para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos ¿sabe qué es lo que el Señor dice en este texto? que para estar en nosotros, no con nosotros sino en nosotros, tenemos que tener la revelación de su nombre, miren, para que él pueda habitar en su corazón y en el mío, tenemos que tener la revelación de su nombre, ¿por qué? porque él habita donde está su nombre, él no habita en un lugar donde no esté su nombre, sino donde esté su nombre, Deuteronomio 12 verso 5, sino que el lugar que Jehová nuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus, ¿para qué? para poner allí su nombre y habitar en él, poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, donde, donde Dios ponga su nombre, para él poder habitar en un lugar, primero estampa su nombre, de lo contrario, él no va a habitar en ese lugar y donde Dios estampa su nombre, derrama de su bendición, hechos 20 verso 24, me harán un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo haga que se recuerde, oiga, que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Oiga, en todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El nombre de Dios, malo, es tan grande, oiga, tan glorioso, tan sublime, que el nombre sobre todo nombre. Y un día un hombre, oiga, un hombre con solo preguntar por el nombre, oiga, con solo preguntar por su nombre, Dios lo bendito. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la revelación de su nombre, y mucho más, tenemos su nombre, porque lo recibimos en las aguas bautilinas? Cuando, cuando, cuando fuimos sumergidos y se nos invocó ese nombre, por tener ese nombre, Dios nos bendijo en Cristo, con toda bendición en lugares celestiales. Amén, 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 amén. Hermano, ¿qué bendición? Nosotros disfrutamos en esta mañana de toda bendición espiritual, por haber tenido la revelación de su nombre. Oiga, tenemos una bendición tan grande que no la tuvo Israel cuando Cristo vino a visitarles por primera vez. Oigan, ellos no recibieron a Cristo Y tendrán que pasar por la gran tribulación Para poderle conocer en su segunda venida Pero nosotros por su gracia en esta mañana No tenemos que pasar por la gran tribulación Para conocerle en su segunda venida Porque ya él no reveló su nombre ¡Manda viva la patrulla! ¡A salvarte el pueblo!